Para nosotros es un orgullo el día de hoy presentar oficialmente la Casa del Sistema Moda a los medios de comunicación. Este es un espacio que llevamos habitando desde el primero de agosto y que realmente si bien contiene a los empleados que estamos día a día en Inexmoda, queremos que sea el epicentro del sistema moda. Queremos que todos los empresarios, que toda la prensa, que todas las personas aliadas y que de alguna forma están conectadas con la moda, sientan que esto sucede. Contamos con el piso 15 del edificio Square de la Torre Inexmoda, que para nosotros es un gran orgullo que sostenga ese nombre, que sostenga nuestro logo. Y estamos muy contentos porque desde este piso 15 tenemos una panorámica hermosa de la ciudad y podemos ver más allá de las montañas, como lo dice Carlos Eduardo, nuestro presidente, para impactar con negocios y para impactar con conocimiento. Y una terraza hermosa con una vista espectacular en el piso 16, que estará perfecta para eventos, para temas de reuniones, para relacionamiento, para cocteles y networking. Así que esta es la casa de todos y los inventos. ¿Cómo ha sido ese trasteo de la antigua sede a este, que tiene mayores parqueaderos, más comodidades, conexiones, edificio inteligente además? Pues para nosotros ha sido maravilloso pasar a estas oficinas amando y queriendo mucho los recuerdos que durante más de 28 años habitaron nuestra casa anterior en Castofol. Pero esta casa tiene una simbología adicional a poner las oficinas de los colaboradores de Inexmoda. Y es que en este espacio podemos conectar al sistema moda. Digamos que la casa anterior era un poco más restringida en espacios y esta no. Tenemos una terraza espectacular, tenemos unas oficinas amplias, unas salas de reuniones, que sin lugar a dudas lo que nos permiten es conectarnos con los empresarios, con los medios y con las diferentes personas cercanas a nuestra casa. Entonces definitivamente ha sido maravilloso el cambio en el sentido de que es un espacio de conexión. Hablando de medios, ¿cuántos medios están confirmados para Colombiatex de las Américas 2019? Justo hoy estamos recibiendo la prensa internacional, tenemos 30 medios de comunicación confirmados para Colombiatex. Y sumando los medios nacionales y los regionales, que también son grandes amigos de la casa Inexmoda, vamos a contar más o menos con un total de 200 periodistas durante la Feria Colombiatex 2019. ¡Gracias!